En un operativo, el Ministerio Público y agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior lograron detener al exalcalde del Distrito de San Juan de Cuterbo, Eliseo Mejía Amego, en Cajamarca, y a siete personas más como presuntos integrantes de la organización delictiva Los Indeseables de San Juan de Cuterbo, involucrados en el apoderamiento de más de 300.000 soles en una obra vial. La intervención fue ante una orden de detención, allanamiento con desarraje e incautación solicitada por el fiscal José Guevara Gil Armaz, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, ante el Juzgado Especializado en 17 inmuebles en las localidades de Lambayeque, José Leonardo Ortiz, Jaén, Bagua y Cajamarca. De los actuados se tiene que Eliseo Mejía Amego, como alcalde de San Juan de Cuterbo entre 2015 y 2018, designó a un comité especial para disimular un proceso de exoneración de la obra de mejoramiento de la trocha Chayo Amayo y Limón de Cuterbo, por casi 300.000 soles. Sin embargo, no se ejecutó y se dio conformidad que estaba culminada. ¡Gracias!